concejales de box baleares que han criticado a la cúpula del partido y uno de ellos ha anunciado amenazas de muerte así como lo veis box demuestra que sigue teniendo estas actitudes de mafia que han denunciado mucha gente que ha salido del partido y hablando de amenazas temas de perder cargos de ser vetados no esto ha ocurrido con al menos 15 miles de box baleares vale que han realizado en críticas por cómo se nombraron altos cargos del consej de mallorca vale en diferentes ayuntamientos por los pactos de pibox y que pues bueno han sido reprendidos no por la formación de diferentes maneras tras estos acuerdos claro muchos consideraban que bueno pues que no eran apropiados o que a lo que ellos decían pues son repartidos carguitos no además de que a qué gente hayan metido porque ya sabéis que box ni hace primarias le tiene un funcionamiento democrático ni nada son todos constantes de edazos y claro el tema de que haya críticas internas le llevan muy mal de hecho todas las críticas internas se solucionan de la manera más sangrienta posible lo cual también explica el debilitamiento que ha habido de box no nos entiende este debilitamiento sin las constantes que es que han habido salió un poco es el tema por las islas está en junio fue pepe y box dijeron que iban a gobernar cosas porque sacó después del 28 m que sacó creo que box pasó de 3 a 8 haciéndose en el parlamento y el pp de 16 a 38 o algo así bueno que juntos formaban una historia y guapa y decidieron formar un gobierno y pp no quería no quería dar ningún puesto de gobierno a box y a cambio pues vendió su puta alma firmaron un pacto de 110 medidas aproximadamente se consideró que se acercaban bastante al ideario de box de hecho creo que les nombraban les daban la presidencia del parlamento balear de la cámara legislativa y les metían en los consejos insulares no las no es el equivalente a las diputaciones tengo entendido bueno se repartieron un poco la tarta a su manera y parece que ha habido lío pero no ha habido con el pp que también ha habido dos líos por un lado dos con el pp por el tema de la oficina lingüística por lo visto el castellano está en peligro en baleares y han dicho que vamos a abrir una oficina del español proponiendo incluso que se multará la peña hasta 100 mil euros de multa contemplan lo han propuesto en una pnl una moción en el parlamento de los de box los del pp han dicho que bueno que bien pero que el precio que se van a coger que se van a coger a lo que diga de esta autonomía y no sé qué no sé por la vida hay un rifirrafe que el resto de partidos ha dicho sí sí mucha historia pero luego seguro que votar a favor pero bueno y en este proceso de pelearse 15 concejales de jalas 15 de diles de box de las islas se han revelado por lo visto en todo en toda mallorca box tiene 36 concejales los 15 han declarado sentirse ninguneados que pasan de ellos que la dirección lo que la dirección provincial consejo ejecutivo provincial que pasa de su butaca básicamente y que encima el colmo digamos de toda esta mierda de todo este descontento que llevaban es que bueno para el reparto este de los altos cargos a raíz del pacto que había hecho como un pp pues como que todo ha sido muy a dedo vale que nos ha contado con ellos para nada y enviaron bueno lo denunciaron esto públicamente también enviaron una carta a madrid a la dirección central de madrid del partido pues quejándose un poco y bueno es una movida porque si 15 de 36 concejales se te van es casi la mitad se te puede montar una decisión poca poca broma se ve que se tenía que haber celebrado una reunión de todos los coordinadores del partido de la zona después de las elecciones de 28 m y no han empezado ahí a hacer pactos a tomar decisiones sin contar con los cargos digamos más intermedios claro pues se han enfadado se han enfadado comparto su enfadero también enfadado mucho y que hasta aquí todo normal no pues vos siendo autoritario la gente quejándose todo yéndose a la mierda como desde hace tiempo ya lo hemos dicho muchas veces desde 2019 hasta 2023 vos perdió casi la mitad de los concejales a no es que los que perdió su representación sino que dimitieron ya que hemos señalado un montón de veces la multitud de crisis internas no gente que ha tenido que ha tenido partido prácticamente y que explica muy buena parte de su fracaso las últimas elecciones no se puede decir de otra manera y resulta que uno de los concejales que se quejó él llegó a su casa cariño estoy en casa o lo que sea no y a las 11 y 29 de la noche tal y como él relata todo presunto como siempre y como han recogido varios medios le llamaba por teléfono un número oculto hostia cariño deja deja de fregar también un número oculto bueno lo coge y una voz que describe como masculina le dice así que lo tengo por aquí que ha sido la hostia si siguen saliendo más noticias de temas internos de box ocurren accidentes por cierto que tal que qué tal tu hija y le cuelga y claro al señor guau y yo y es que el concejal de box acto seguido le da una tarea de ansiedad se va al centro de salud a que le calmen que le pongan 10 de pan en pena o algo así y con estos hechos para la guardia civil y puede una denuncia relatando todo esto no yo quiero ver a todas esas televisiones que se han tirado durante meses y diría que casi años relatando y hablando y haciendo política ficción de los conflictos internos de podemos quiero verlos ahora hablando de esto vale qué tal está tu hija claro evidentemente esto sí se lo puede haber inventado pero hay varios medios que lo han relatado hay una denuncia de la guardia civil que se va a tener que resolver y otra cosa muy importante la cuenta oficial de box palma se ha pronunciado he dicho ojo aquí tenéis el tweet desde box palma mostramos públicamente nuestro apoyo al regidor de box que ha recibido amenazas de muerte como también rechazamos y condenamos cualquier tipo de acto violento delictivo contra cualquier cargo político o sea parece serio el parece serio no es la primera vez que esto pasa también hubo un cargo público de box valencia que se quejó de temas parecidos y denunció que le habían amenazado también pasó en extremadura que hubo hay audios y grabaciones que recordar no hay mucho caso todo presunto pero también habían ahí audios extraños con amenazas con presiones en fin si habéis sido vosotros que hacer que llamar con número oculto al líder de box no se sabe quién ha sido pero claro fin es sospechoso de esto no y bueno la respuesta a toda esta movida no sé si antes o después de la amenaza pero bueno y doy a ribas que es portavoz del partido en el parlamento ha dicho que no tenía constancia de que hubiese ningún tipo de rebelión ningún tipo de queja fulgencio col que es el líder de box en el ayuntamiento de la palma que fue ascendido hace nada a vicepresidente de box baleares un ex un ex militar de hecho ha dicho que bueno estos son rumores que no sé cuántos pero bueno por lo que sea el el diputado autonómico sergio rodríguez ha decidido que ya va siendo la de convocar una reunión la convocó el martes sí sí la amenaza pasó el domingo y el martes el sergio rodríguez convocó una reunión entre todos los coordinadores entre muchos de los cuales están estos concejales no sé exactamente cuáles estos concejales son coordinadores o no no conozco la estructura interna de box creo que yo tampoco y bueno parece ser que han cerrado una reunión donde han intentado tener un diálogo parece ser que se han calmado un poco las aguas pues sí que es verdad que ha intentado abrir un proceso un diálogo para intentar pues eso que no se vaya todo a tomar por culo básicamente y por lo que han declarado a medios como diario de mallorca no que ha hecho un poco de seguimiento de todo esto es que bueno la reunión ha ido bien se han calmado un poco las aguas se ha abierto cierto diálogo pero que bueno que a ver esto cómo evoluciona porque claro es que se les iba casi la mitad de los concejales por el aire con una amenaza y todo por medio es que a mí me alucina yo no sé a los que veis la tele si esto ha salido si no ha salido porque es que porque es que joder es que ha sido gravísimo no 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 no